¿Cómo se ha convertido en el futuro de Forever Living? ¿Cómo se ha convertido en el futuro? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de Forever Living? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de Forever Living? Hubo un tiempo que nos dedicábamos solo a vender, comprábamos, vendíamos, ganábamos muy bien, pero yo no veía el potencial que realmente se podía desarrollar, hasta que en una ocasión nuestro amigo Tatman, que era en ese entonces director financiero de Forever Living, me dijo, Armando, tú estás cometiendo el error de vender mucho, pero no estás patrocinando mucha gente. El secreto es tener gente en el negocio y en ese momento empezamos nosotros a dedicar el 20% de nuestro tiempo a hacer reuniones, a vender el producto, a que lo diéramos a conocer, pero el 80% lo dedicamos a patrocinar y enseñar a otros qué es lo que realmente ha hecho crecer nuestro negocio. Es maravilloso Forever. Yo les recomiendo a todas las personas que están por primera vez, que den el primer paso, que hagan lo que realmente importa, que es creer. Después de que crean, únicamente pónganle acción a sus metas. Como acción, haciendo lo que realmente se necesita hacer, que es vender el producto, patrocinar personas, hablar de Forever, comer Forever, hacer todo lo que realmente pueda hacer que ustedes tengan éxito en el negocio. Para mí, Forever Living es un mundo lleno de abundancia. ¿Y por qué de abundancia? Porque realmente puedes encontrar todo lo que busca un ser humano, como es la felicidad, el poder ayudar a otros, el poder amar a otros y amarte también un poco a ti, quererte, cuidarte. Es un mundo muy completo en el cual la mayoría de las personas ni se imaginan cuando ingresan a Forever Living, pero para mí ha sido realmente maravilloso. Cuando empezamos en Forever, decíamos, ¿cómo podemos tener éxito? Y la verdad es que nos pusimos a ver cuál era la fórmula del éxito de Rexman, que es nuestro guía, nuestro presidente y fundador. Y nos dimos cuenta que él cuidaba siempre de las personas, que él siempre estaba con ellos, siempre les decía un aliento, les decía, échale ganas. Y eso pues nosotros nos ha dado mucha guía en nuestro negocio, ¿no? Realmente tratar de ayudar a otros y quererlos realmente con el corazón abierto. Sabemos que no todos somos perfectos y pues la mayoría de las veces la gente piensa o nada más se ubica en los defectos de las otras personas. Y nosotros pues no, tratamos de ver siempre lo mejor de cada uno de ellos. Siempre amamos a todos, los queremos de veras muchísimo y estamos muy orgullosos siempre de su trabajo. Yo creo que ha sido una de las claves más importantes para nuestro éxito, ayudar a otros. El sueño de muchas personas es viajar y yo me acuerdo que en 1989 tuvimos la oportunidad de asistir a nuestro primer rally internacional en la ciudad de Nueva York. Y de ahí en adelante durante 12 años hemos ido a todos los continentes. Realmente es impresionante lo que puedes conocer con Forever Living casi la mitad del mundo, ¿no? Lugares como Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Grecia, Sudáfrica, toda América Latina. Realmente es increíble lo que puedes conocer independientemente de recorrer todo tu país, de conocer cada año un lugar diferente en los Estados Unidos. Cuando yo tuve la oportunidad de ver por primera vez el entrenamiento de Forever Living, de Business Briefing, me di cuenta que el potencial era realmente incalculable, ¿no? Personas que están calificando para ganar un auto, autos deportivos, ves sus casas en la playa, ves todo lo que ofrece la oportunidad que nos da Forever. Yo estoy muy orgulloso también de lo que hemos podido lograr independientemente del aspecto económico porque lo que más importante, lo que más nos ha llenado es la posibilidad de ayudar a otras personas. Actualmente nuestros hijos, Armando está en la universidad ya cruzando el segundo año, Alex está terminando su bachillerato internacional, lo que le va a permitir al igual que su hermano poder estudiar en cualquier parte del mundo. Yo creo que eso es algo que no se paga con nada, ¿no? El poder tener esa oportunidad de darles a nuestros hijos una mejor calidad de vida, de que puedan ser mejores personas, mejores profesionistas. Y eso es algo de lo más bonito que te deja Forever Living. Yo estoy convencido que Forever empieza todos los días, todos los días hay alguien que necesita de la oportunidad, sobre todo en un país como el nuestro, que la mayoría de la gente se queja de la falta de oportunidades, de que ganan poco dinero, de que quieren darle mejores cosas a sus hijos, pero no les pagan lo que realmente su trabajo vale. Yo creo que esa es una labor que tenemos que tener muy clara cada uno de los que formamos parte de esta gran familia mundial de Forever Living. Yo me asombro cuando vamos a las convenciones internacionales y vemos gente de todo el mundo, gente de diferentes razas, gente con diferentes idiomas, diferentes creencias, religiones, y al final de cuentas todos compartimos lo mismo, salud, oportunidades, le vendemos sueños a la gente para que sean mejores. Y eso es una gran labor. Yo estoy muy agradecido con Rex Mann por su visión y por lo que ha hecho por miles de personas alrededor del mundo. Todos nosotros nos incluimos dentro de esas personas, pues muy agradecidas porque hemos aprovechado su oportunidad, como él dice, yo puse la oportunidad, ustedes la han aprovechado, pero realmente es una labor muy bonita, una filosofía muy grande de ayudar a otros, y eso lo tenemos que tener muy claro. Forever empieza todos los días, todos los días. Hay alguien que necesita de la oportunidad y como consecuencia de ayudar a otros, a ti te puede ir cada día mucho mejor. Cuando tú cuidas tu familia, cuando tú cuidas tus hijos, cuando tú cuidas tu esposo, cuando cuidas a las personas que inscribes a Forever Living, todo se da. Es un mundo realmente maravilloso en el cual, por medio del amor, podemos lograr muchísimas cosas. De veras, muchísimas gracias. Estoy también muy agradecida con Rex Mann, nuestro presidente y fundador. Él es una persona maravillosa que ha sido un gran ejemplo para nosotros a seguir. De veras, muchísimas gracias por todo. Nosotros estamos muy contentos de vivir esta vida y ser parte de Forever Living ahora y siempre. Gracias.